La carrera que muchos mexicanos estábamos esperando por fin se concretó y no, no me refiero a la de Checo Pérez sino la llegada de AMLO al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles Durante varios días se especuló cuáles serían los verdaderos tiempos de traslado de la Ciudad de México a la nueva terminal aérea El presidente determinó que él podría llegar en 40 minutos que hasta me tengo que ir a dormir una noche antes Mientras que usuarios en redes basados en sus aplicaciones móviles aseguraron que tenían otros datos Sí, como si esas cosas pasaran Entonces, ¿quién ganó? En esta cápsula te contamos Para demostrar que el camino hacia el nuevo aeropuerto es un tramito pequeñito el gobierno federal elaboró un mapa con varias rutas que tienen como destino Santa Lucía De acuerdo con los cálculos de la 4T llegar a la IFA desde Perisur, Santa Fe, Mundo E o Indios Verdes tomaría de 42 minutos a una hora con 40 minutos Sin embargo, el escepticismo por estos datos no tardó en evidenciarse en redes con lo que el piloto de esta historia, o sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó el reto de llegar desde Palacio a la nueva terminal aérea en 40 minutos Además, me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora Desde aquí hasta el aeropuerto Bueno, 40 minutos porque voy a ir como a las 5 Entonces tengo que estar a las 6 allá Y así poder cumplir en tiempo informa con su mañanera, con la inauguración del aeródromo y de paso callar algunas bocas Así, la promesa de AMLO y el mapa presentado por su gobierno calentaron las redes sociales En lo que sigue analizamos más de 2.000 artículos digitales y cerca de 3.000 tweets y encontramos que del 11 al 18 de marzo las búsquedas sobre la terminal aérea aumentaron en un 300% El creciente interés generó que muchos usuarios le entraran al reto del mandatario ¿Cómo? Mideando el tiempo de traslado aproximado entre el Zócalo Capitalino y el aeropuerto ubicado en el Estado de México y, spoiler alert, encontraron que ninguna de las apps indicaba un tiempo aproximado de 40 minutos ¿Me quieres ver la cara de estúpida? De acuerdo con Google Maps, el tiempo del Zócalo Alive a las 5 de la mañana hora en la que nuestro piloto arrancaría su carrera es mínimo de 50 minutos y máximo de una hora con 20 minutos Por ello, el pasado 17 de marzo, Google Maps se convirtió en trending topic durante 6 horas en Twitter siendo el tema principal de conversación nacional En lo que sigue, encontramos que la reacción más popular ante el caso fue la risa pues para muchos era bastante obvio que AMLO jamás podría llegar a la terminal en el lapso de tiempo prometido a menos claro que el presidente saliera de palacio al estilo de Toretto en Rápidos y Furiosos Con toda esta incertidumbre, llegamos al esperado 21 de marzo Unos la apostaban al piloto Andrés Manuel, otros a San Google ¿Y quién resultó ganador? Pasada las 5 de la mañana, el mandatario salió de palacio nacional, escoltado por tres camionetas negras tomó la autopista México-Pachuca y luego de 47 kilómetros y 43 minutos de trayecto llegó al aeropuerto Felipe Ángeles ¿Cuánto hice desde el palacio hasta la entrada al aeropuerto? Alrededor de 35-38 minutos Como vimos, AMLO cumplió con la promesa de llegar en 40 minutos a la nueva terminal Pero ojo, no es seguro que todos los ciudadanos corramos con la misma suerte que él Para empezar, no todos los días son feriados con tráfico ligero y no todos viajamos escoltados por camionetas que nos van abriendo el paso Aparte tenemos el factor horario A como te puede tocar viajar muy temprano, también te puede tocar viajar en la tarde o en la noche Así, conociendo cómo funciona la ciudad, lo más seguro es que te topes con manifestaciones, accidentes, bloqueos, cierre de vialidades y todas esas cosas maravillosas que ofrece la capital De hecho, los primeros pasajeros de la terminal reportaron a distintos medios de comunicación la complicada travesía que fue para ellos llegar a la base militar Fue una odisea llegar a este aeropuerto De las 8 de la mañana me trasladé aquí a la terminal llegando a las 12 del día, 4 horas En primera yo creo que el problema es llegar al aeropuerto, no está señalizado, no hay rutas claras Luego el módulo del... el módulo de la Profeco No, pues vean la aerolínea que te resuelvan Incluso Lord Molecula se perdió por la falta de señalamientos Los miles de tuits que inundaron las redes sociales sobre los tiempos de traslado al aeropuerto y la carrera de López Obrador a Santa Lucía permitieron que se diera el fenómeno de la tecnopolítica Si tú fuiste uno de los internautas que participó en la conversación sobre este tema cuéntanos, ¿qué opinas del trayecto de la capital a la nueva terminal? Gracias por acompañarnos en esta cápsula semanal y si te gustó el video no olvides darle like y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!